Música Buenos días, soy Francisco García Morales de Segundo B y hoy voy a hablar de mi discurso del medio ambiente. El cambio climático debemos que pararlo ya y hay que empezar por la inutilización de combustibles fósiles y abastecernos de energías renovables porque a las alturas que estamos seguimos sin hacer nada al respecto cada vez hay más cáncer de pulmón y de piel y además de diversos tipos de problemas para la salud. Todo esto está ocasionado por aerosoles, por gases de aerosoles, gases de combustibles fósiles, etc. Esto nos está ocasionando problemas y podríamos llegar a un estado crítico para futuras generaciones. Buenas, soy Jesús y hoy voy a hablar sobre el detenimiento de los poros. Como muchos sabréis, los poros de la Tierra se están derritiendo debido al calentamiento global provocado por la agujera en la capa de ozono y la subida de temperatura en la Tierra. Este hecho puede provocar que el nivel del mar suba hasta 61 metros más de lo normal, con lo que podría dejar a especies sin hábitat natural, ya como esos polares, leones marinos, etc. y donde ir a las zonas costeras y nos quedaría un buen trozo de tierra. El clima cambia a un ritmo sin precedentes y no todos los animales pueden adaptarse al tiempo. Los humanos han estado contaminando el mundo sin darnos cuenta de que muchos animales están sufriendo por nuestra culpa. Los animales sufren desde hace décadas o más por nuestra propia culpa. Por ejemplo, los animales más afectados son las tortugas, el fraidecillo, el lopardo de las nieves, etc. En este último caso, el caso de las tortugas, algunas tortugas se quedan enganchadas a las redecillas de las latas y cervezas o refrescos que tiramos al mar, ya que se enganchan y acaban asfixiadas. Otro caso es el de las medusas que al tirar bolsas de plástico al mar se creen que son otras medusas y al final se acaban apareando y mueren. Hay formas de parar el cambio, la contaminación y aparte de que nos ayudaría muchísimo a nosotros, le ayudaría también a los animales. Os voy a decir algunas de las formas. Por ejemplo, no utilizar tanto los vehículos e ir a los sitios andando o en bicicleta. Y si no tenemos bicicleta o no podemos ir andando, pues utilizar transporte público. No arrojar basuras en los mares, por lo que he dicho antes de las tortugas o medusas, aparte de los demás animales. Y también no utilizar tanta electricidad. No dejar las luces encendidas, que lo sabemos hacer mucho. Según la revista News, que es estadounidense, los animales en peligro de extinción ha aumentado en 5 años un 9%, algo que hace pensar a la gente si verdaderamente los animales aguantarán tanto así. En conclusión, los animales se están sufriendo más que nosotros, aunque no lo creamos. Y si queremos parar esto, debemos hacerlo cuanto antes, porque si no llegará un tiempo que ya será demasiado tarde. Y si no llegará un tiempo que nos hagan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.